Tenemos la información de que la Federación Boliviana de Fútbol también ha depositado algún monto de dinero a los diferentes clubes profesionales por la próxima Copa América. Para saber un poquito más, si es así, ¿ustedes recibieron algún apoyo económico en los últimos días en ese sentido? ¿Qué opinas también de lo que se va a venir en cuestión de días, el Congreso que se va a realizar el 17 y 18 de noviembre porque es fundamental para reunirse entre clubes profesionales, asociaciones, Federación Boliviana de Fútbol? ¿Cuál es la idea también independiente en el Congreso? Si es que hay alguna propuesta que ustedes la pueden realizar. Bueno, si nos ha llegado el dinero, en el adelanto de la Copa América, el próximo año que toca jugar, alrededor de 46.000, 47.000 dólares, ha llegado al club. Entonces, con eso hemos estado sobreentrando alguna parte de los esfuerzos. Y bueno, el tema del Congreso que se va a tener entonces el 17 y el 18, el club independiente va a esperar qué postura toma la Federación Boliviana, qué ideas tiene para poder ayudar a nuestro presidente. Creemos nosotros que el ingeniero Fernando Costas está haciendo un buen trabajo, ayudando, consiguiendo dinero para que los clubes puedan salir de este problema tan grande que tienen las deudas económicas que retrasa el fútbol, que favor entra ahí a aprovecharse de los clubes. Entonces, veremos salir de todos estos problemas. En el Congreso se tocarán. Lo más importante es el tema económico que los clubes traen ya de hace ya mucho tiempo. esperemos que se pueda dar una solución, pueda entrar más dinero a los clubes para que estos puedan dar solución a sus jugadores.